Ya resulta que estamos, según el gobierno, cosa que yo no creo, en 51.189. Honestamente les digo que debe ser el triple o inclusive el cuádruple de contaminados. Ya el gobierno prácticamente ha tirado la toalla. Y vamos a abrir esto para una serie de industrias, comercios, servicios, me refiero a la cuarentena, malamente al tuntún, sin pruebas moleculares, ya tampoco hay rápidas, no alcanza para tanta gente, no hay seguridad social, no hay Minsa, esa es la realidad. Ha colapsado la seguridad social en gran parte del Perú. Los hospitales del Minsa no se dan abasto en regiones como Callal y Loreto, Lambayeque, Callao. En Piura la situación es caótica, igual les puedo decir en Trujillo, la cosa está muy mal. Tal es así que, según un amigo nuestro, Manuel Ruiz Vidobro, la curva de la mortandad es esta, la que ven en pantallas es realmente atroz, porque esa es la curva de los muertos. Y también creo que ahí hay un subconteo, más aún que un subconteo, porque como les dije, un kilo puede ser subconteado a 850 gramos, pero yo creo que debe haber muchísima gente que simplemente se murió en la cola, como ese señor de Piura, que seguramente vamos a ver, que fue una vez al hospital, no lo recibieron. Fue a otro hospital, tampoco lo recibieron. Y en la tercera hospital, en la cola, murió. Está muriendo mucha gente que no está registrada, está muriendo mucha gente en sus casas, y eso es un drama. Pero, como les digo, hoy día quiero comenzar de una manera diferente. El programa haciendo las 6 de la mañana con 3 parece, porque la noticia no es absolutamente clara, que hay una luz inmensa de esperanza de que se habría encontrado ya, miren lo que les estoy diciendo, la vacuna contra el coronavirus. Porque esta información que viene de Israel es bastante más contundente, es oficial, la da el ministro de defensa de Israel. Fíjense los capos que son los judíos, ¿no? No lo da el primer ministro, no lo da el ministro de salud, lo da el ministro de defensa, porque ellos han entendido, como pueblo guerrero, más de 2.000 años, que esto es una guerra contra el COVID. Miren, han encontrado ya un anticuerpo que desarrolla y ataca y neutraliza, eso se llama vacuna hasta donde yo lo entiendo, el COVID. Esta es la buena noticia del día 6 y 3. Israel aísla el anticuerpo del coronavirus en avance significativo. Israel aisló un anticuerpo clave contra el coronavirus en su principal laboratorio de investigación biológica, dijo el ministro de defensa israelí, calificando el paso como un avance significativo hacia un posible tratamiento para la pandemia de COVID-19. El anticuerpo neutralizante Mane Klounel desarrollado en el Instituto de Investigación Biológica de Israel, puede neutralizar el coronavirus que causa la enfermedad dentro de los cuerpos de los portadores, dijo el ministro de defensa, Naftali Benet. Naftali Benet visitó el Instituto de Investigación Biológica de Israel, donde se le informó sobre un avance significativo en la búsqueda de un antídoto para el coronavirus. El director del Instituto de Investigación Biológica de Israel, Shmuel Shepire, dijo que la fórmula del anticuerpo estaba siendo patentada, luego de lo cual se buscaría un fabricante internacional para producirla en masa. El Instituto de Investigación Biológica de Israel ha liderado los esfuerzos israelíes para desarrollar un tratamiento y una vacuna para el coronavirus, incluida la prueba de sangre de aquellos que se recuperaron del COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el virus. Los anticuerpos en tales muestras, proteínas del sistema inmunitario que son residuos de la superación exitosa del coronavirus, se consideran ampliamente como la clave para desarrollar una posible cura. La clave, estamos hablando, o sea, se han dado cuenta que han sido súper prudentes en no mencionar la palabra vacuna, porque la vacuna es previo para que no te dé. Lo que yo veo es que esto te, en el momento que está teniéndolo, lo aísla y lo mata. O sea, es la pos-vacuna, o sea, es decir, es un tratamiento que ya te salva la vida. Es lo que yo estoy entendiendo. Vamos a tratar, Quique, en la medida que avance el programa, tratar de llamar al doctor Antonio Hernández, al doctor Abel Salinas, para que nos expliquen esto, Quique, porque esto ha salido ayer en la noche. Recordarán que nosotros estamos ahorita a las 6 de la mañana con 6, pero allá en Israel son 8 horas más. Entonces, cuando esto ha salido, ha agarrado a todo el Perú en las horas de edición, en las 9, 10 de la noche, en la noticia internacional. Entonces, está fraseada de una manera, porque esto ha sido llevado al mundo en inglés y en yiddish, en la manera como hablan los israelíes. Entonces, no lo estamos entendiendo bien. O sea, cuando yo escucho esto, digo, vacuna, por eso hemos tenido la prudencia de hacerlo en cuestión. Vacuna, estamos hablando de un tratamiento que aísla, ataca y neutraliza el COVID. O sea, tienes PAC, cuando menos no te vas a morir. Y esto seguramente va a ser producido en serie en los próximos días, porque dicen que ya lo están patentando. O sea, ¿cuánto demorará esta patente? ¿Cinco días? ¿Seis días? O sea, evidentemente estamos hablando frente a una luz de esperanza inmensa. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPal.